Hola viciados, muy buenas a todos. Hoy nos hemos venido a Mi Tesoro, a la tienda Mi Tesoro en Moratalá. En la descripción del vídeo os dejo un link a la tienda para que le echéis un ojo si queréis. Y estamos aquí con Ángel de Chaos Stream Games que nos va a hablar de su juego. Ludus, Gloria y Codicia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Cuéntanos. Ludus es un juego ambientado, entre comillas, en la antigua Roma. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado cierto toque más fantástico. El objetivo del juego es, como podéis observar, enfrentar a vuestro Ludus con sus radiadores contra los de otros oponentes y haceros con la victoria al final de los 10 turnos que dura el evento. Bueno, nosotros en principio hemos montado nuestra propia editorial, distribuimos a través de Atlántica, con lo cual cualquier persona que esté interesada y demás en el juego puede optar por recurrir a las tiendas habituales o directamente a nosotros, a nuestra página web. Bueno, pues vamos a entrar en materia a ver qué tal es el juego. Bueno, yo sé que para algunos jugadores la presentación que hemos hecho del juego puede resultar un poco extraña, ¿vale? Y por eso sí. No me presentes el vídeo así de mal. Venga, vamos a ello, chavales. Bueno, Ángel, pues ya tenemos el tablero montado y cuéntanos en qué consiste esto y todo lo que trae, a ver. Bien, el juego básico consta del reglamento. ¿Este es el libro? Exactamente, ese es el reglamento. Vale. 80 páginas, con la descripción de razas, todas las reglas y en la parte posterior se incluyen todos los troquelados para que cada uno coja, se los imprima y los tenga en un cartoncito, pues como podéis observar aquí, de una forma fácil y sencilla. Como he comentado, tienes en el reglamento básico, te viene el reglamento con todas sus reglas y un tablero de tamaño A1, que es este que podéis observar aquí, que lo tenemos aquí desplegado. Para que podáis observar vuestros combates en la arena sin ningún tipo de problema y dándole la máxima emoción posible. Muy bien. Es importante recalcar que, aunque está ambientado en la antigua Roma o en la antigüedad clásica, nosotros le hemos dado un toque fantástico. Entonces, aunque las razas son humanoides, o casi todos son humanos, hay muchas variaciones. No todos los gladiadores son iguales y es importante que a la hora de que elijáis vuestros ludus, elijáis muy bien con qué gladiadores vais a acudir a la arena. El objetivo más importante no es matar a los gladiadores del otro. Yo sé que esto puede sonar raro, sé que puede sonar muy raro, pero el objetivo principal del juego es conseguir las condiciones de victoria que estableceréis vosotros antes de empezar el juego de la partida. Me explico. Hay tres tipos de condiciones de victoria básicas. Una de ellas es, en este pilar central hay una serie de cráneos que tienes que llegar con un gladiador, coger un cráneo y llevarlo hasta un depositario que está a tu zona. El ludus que consiga llevar más cráneos es el ganador a los diez turnos. Vale. Sí, bueno, esto entiendo que es un marcador de los turnos, ¿vale? Exacto. Muy bien. Vale. La siguiente condición de victoria sería, digamos entre comillas, coger el cráneo. Hemos sustituido el coger la bandera por coger el cráneo. Sí. Tu objetivo, el objetivo de tu ludus es llevar un gladiador, coger un cráneo y llevarlo al depositario y evitar que tu contrincante o contrincantes lo consigan. Y por último, la última condición de victoria es salvar a la Vestal. La Vestal es una virgen Vestal que ha fallado en sus votos y como castigo la condenan a morir en la arena. ¿Cómo muere? A manos, bueno, a dientes... Dientes de estos residuos tan majos. De un gusano. Un gusano gigante que va a ir a devorarla directamente. El objetivo de los gladiadores es, primero, evitar que la Vestal muera. Y el segundo es que a los 10 turnos, antes de que termine los 10 turnos, ser el único ludus que tenga gladiadores al lado de la Vestal. Si falla en cualquiera de esas condiciones... Todos perdemos y ya está. A todo esto hay que incluir trampas, bestias salvajes encadenadas que te van a hacer la vida imposible, caerte a fosos de lava, cosas por el estilo. Ah, bien, muy poco con todo. Todo muy hogareño. Uno de los elementos principales que tiene el juego es que tú siempre que impactas a un gladiador le empujas. Cuando le empujas, lógicamente, si este gladiador impacta a este, este gladiador va a caer a la lava. Y hay una serie de tabletas que se determinarán qué le sucede o no le sucede al... Sí, pero son tíos duros y pueden salir vivos de la lava. Pueden salir vivos, pueden salir vivos. No siempre mueren. Es más, generalmente, no mueren casi nunca, que es lo que... Vaya, es una lava de mentira. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es, digamos, a grandes rancos sería el objetivo. Lo más importante es que hay muchas condiciones que donde más ganan es en el juego de campaña. Tú puedes jugar en tres modos. El modo de torneo, que serían solamente dos jugadores. El modo multijugador, que son hasta seis jugadores. Con sus ludus pegándose por la arena. Y en el modo campaña, que serían partidas de dos jugadores enfrentándose siempre. Pero que tus gladiadores van aumentando, van mejorando su esquema. Se van volviendo más fuertes, más ágiles, etc. Sí, van ganando experiencias, subiendo de nivel, etc. Vale. Las reglas básicas hemos decidido que sean muy sencillas. O sea, que sean unas reglas que tú no tengas que estar consultando constantemente el reglamento. Porque siempre resulta engorroso. El tema principal es, tú cuando tienes que enfrentarte con otros gladiadores, cada gladiador tiene un esquema. Tú vas a enfrentar, por ejemplo, si quieres atacar a un gladiador, pues tú combate cuerpo a cuerpo contra su defensa. Es una tabla cruzada, como podéis apreciar aquí. En esta tabla cruzada, tú siempre llaman el de cruzas. La característica o el atributo relevante del gladiador que esté realizando la acción, con el de defensor. Eso te va a dar un valor, siempre que tienes que sacar ese valor o menos. Así de sencillo. Vale. Hemos intentado que todas las acciones se puedan resolver de esa manera. El otro tipo de acción, que sería cuando tú tienes que enfrentarte, por ejemplo, saltar un foso. O ciertas cosas, digamos, en las que no intervenga, en las que no intervenga un adversario. Simple y llenamente, miras tu atributo y tienes que sacar el valor que tengas en ese atributo, o menos en un dado de 12. Sencillo. Sencillo. Muy bien. No, ya digo que es un juego que pretendemos que sea ágil y rápido. O sea, que la gente se divierta, que esté entretenida y que mantenga, digamos, la tensión. Y la manera de tomar la tensión es que no tengas que estar constantemente repasando reglas y cosas por el estilo. De acuerdo. Y, bueno, pues este sería un poco más o menos lo que sería el formato de juego básico. Vale. Y me comentaste que había también un formato ya más 3D, más modular, más mono. Sí. A ver, como hemos comentado, digamos que esto es lo que podéis encontrar, digamos, en el juego básico. ¿Vale? En el juego básico, aunque quiero recalcar que encontraréis el reglamento más el tablero. Todas las piezas estarán disponibles tanto en la web como en el reglamento vienen, para imprimir o descargar y pegarles un cartoncito y jugar con ellas. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, digamos, es llevar el juego Ludus, Gloria y Codicia a otro nivel. El nivel del 3D. Sí. Y ahora, bueno. Bien, pues esto es el nivel al que queremos llevar el juego. La reproducción 3D es totalmente compatible con el anterior formato. Vosotros podéis bien jugar en el tablero, con el tablero de cartón normal, o pasaros a esa escenografía que sacaremos próximamente a la venta, en breve. Y que, bueno, yo creo que le da otro aire al juego. Nosotros la idea que tenemos también es que no necesites, digamos, todos los componentes. O sea, tú, por ejemplo, tienes tu tablero de cartón preparado, te parece fantástico. Y, por ejemplo, pues que puedes utilizar las columnas. O sea, sustituir las columnas. Sí, que todo esto son piezas sueltas. Exactamente. Que tú puedes utilizar este tipo de componentes en el otro tablero. Y dices, no, no, yo es que lo quiero todo así. O sea, yo lo quiero todo en resina, lo quiero así con este aspecto y tal. No hay ningún problema. Para los reyes, no os preocupéis. Para los reyes. Que si los reyes son buenos, os traerán vuestro tablero de resina. Muy bien. Vale. Y, bueno, a la par que estamos sacando el juego, ya hemos empezado a sacar nuestra línea de miniaturas. Sí. Estas son miniaturas propias. Que esta me las he enseñado, ha parecido una chulada. Nosotros nos encargamos de todo el proceso. ¿Vale? O sea, del diseño, fabricación, hasta el final. Hasta, digamos, prácticamente el punto de venta. Entonces, pues intentamos que tenga que ser una miniatura con una calidad adecuada. Y que primero nos tiene que gustar a nosotros. Y queremos que a los aficionados les van a gustar bastante. Las miniaturas las hacemos con resina de poliuretano. O sea, que es la máxima calidad que se puede conseguir hoy por hoy en el tema de resina. Y yo creo que los aficionados van a estar muy contentos con la calidad y la facilidad de pintado que tienen. O sea, son miniaturas muy detalladas y que van a gustar mucho, en mi opinión. De acuerdo. Sí, sí, están muy chulas, ¿eh? Las que más he enseñado están guay. Igual decir también que, pues igual, o sea, la idea que tenemos original es sacar el tablero, que será completamente modular. Aquí, bueno, para que quede un poco más, esto lo hemos montado todo. Pero bueno, digamos que irá por los setas, que tú unirás. Sí. Todos los muros y las puertas irán imantadas. De tal forma que lo que forma, cuando tú formas en tu anfiteatro, al cerrar con los imanes, montas un marco para evitar que se desplace durante las partidas. Sí, que se te abra, que se te paren, etc. Exactamente. Y igual, pues todo el tema de fosos, trampas, si os fijáis, pues vamos a hacer una comparativa, si no te importa. Sí, 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 adelante. Por ejemplo, esta sería la comparativa de un foso de lava. Con uno de 3D. Con uno de 3D. ¿De acuerdo? Sí. Queda más vistoso el tipo aquí, socorro. De acuerdo. Entonces yo creo que es una, no sé, que es una calidad y un detalle de juego que a la gente le puede atraer bastante. Bueno, como ves observar, y ya se ha comentado, pues todo es modulable, incluyendo, por supuesto, las puertas. Las puertas aquí con las serpientes. Bueno, hay un detalle. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el juego, para que la gente diga, sí, bueno, el juego tiene un aspecto muy bonito, pero de qué o cómo funciona exactamente. Pero, ¿qué hay que hacer, exacto? Vale, como habíamos comentado, digamos que funciona por condiciones de victoria. La primera que hemos hecho, hemos intentado evitar que el juego sea predecible. Tú, cuando empiezas a jugar, tu partida con tus amigos, o tu amigo, o quien sea, lo que haces es que tus ledadores siempre empiezan fuera de la arena. Sí. ¿De acuerdo? Todas las puertas están numeradas. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Sí, mira, la tenemos ahí, en números romanos, uno, dos. Vale. Entonces, tú, cuando empiezas el primer turno, comienzas con todos tus ledadores fuera de la arena. Los ledadores entran aleatoriamente por una de las puertas. Tú nunca sabes por qué puertas van a entrar. Claro, tú tiras un dado, ¿no? Y entran... Por la que entre. Por la que entre. Vale. Por la que entre. Pero, además, el sistema de juego es simultáneo durante cada turno. Tú no mueves todos tus gladiadores y luego tus contrincantes o contrincantes mueven los suyos. Tú mueves un gladiador. Sí. Y tu contrincante mueve otro. Claro. Y tu otro contrincante mueve otro. Sí, alternando. Y así, alternando constantemente hasta que todos los gladiadores han actuado. Cuando todos los gladiadores han actuado, se pasa al segundo turno y repetimos el proceso. Todos los gladiadores tienen dos acciones. Sí. Es una acción de combate y una acción de movimiento. De acuerdo. Tú puedes, tu acción de combate la puedes emplear antes, durante o al final de tu movimiento. A tu gusto. La acción de movimiento, además, te permite, gastando uno de tus puntos de movimiento, hacer acciones como es coger o dejar cosas. Por ejemplo, coger un cráneo, te coger un punto de movimiento, dejar un cráneo, te coger otro punto de movimiento. El sistema de combate, que a fin de cuentas a la gente le encanta porque, a ver, esto es un juego de gladiadores y si no se pega, vale, sí, que está movida, te coger el cráneo, pero hay que pegar. Como hemos comentado, hemos intentado que sea lo más sencillo posible. Para combatir tienes que estar adyacente, dependiendo de la arma que yo, que sea el más que tiene el alcance 2 y no se llama la agenda, pero bueno. En principio, al ser armas cortas, generalmente, tienes que estar adyacente. Tú cruzas tu atributo de combate cuerpo a cuerpo con el de defensa del otro gladiador y tienes que sacar un valor que te va a indicar la tabla cruzada o menos. Si le impactas, siempre va a retroceder una casilla, como hemos comentado antes. Correcto. El tema de empujar es importante y no quedarse cerca de los fosos. Y si le impactas, tienes que tirar para ver si le hieres. Entonces, miras tu fuerza con la constitución del otro gladiador. Tabla cruzada igual. Otra tabla cruzada. Un valor igual o menos. ¿Qué lo consigues? Pues tiras un dado de 12 en una tablita que tenemos de daño. Tiras el dado de daño y se ve que le sucede. El gladiador puede que no le suceda nada. No le ha sido un golpe bajo. Una deita superficial. Exactamente. Puede que le derribes. Con lo cual pondríamos el gladiador boca arriba. Puede que le aturdas, que se quedaría el gladiador boca abajo. O puede ser fuera de combate. O sea, el gladiador fuera o muerto. La diferencia entre fuera de combate y muerto es importante. Sobre todo en el modo campaña. En el modo de una partida normal... Da igual, pero en la campaña fuera de combate lo reenganchamos y... Exactamente. Un fuera de combate, luego en la tabla de secuelas. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno. Como he comentado, en la normal da lo mismo. Esto nos lleva un poco a... Si te parece, vamos a hablar un poco del modo de campaña. Adelante. En el modo de campaña hemos intentado que sea lo más atractiva posible. Porque no solamente es que tus gladiadores vayan mejorando a través de puntos de experiencia sus esquemas. Sino que tú además puedes interactuar, entre comillas, con lo que sucede entre fases. Me explico. Las campañas duran 10 jornadas. En esas 10 jornadas tendrías que meterte con otros 10 ludus. Para saber quién es el ganador de esa temporada. El detalle importante está en que las jornadas pueden ser los viernes, sábados o domingos. Cuanto más vayas hacia el domingo, más la bolsa que se genera es mayor. Con lo cual ganas más dinero. Vale, vale. Cuando tú ganas unos juegos obtienes un punto de fama. Cuando empiezas una campaña no tienes ninguno. Y por cada vez que ganes unos juegos, ganas un punto de fama. El detalle importante es que si tú quieres intentar meterte en partidas más grandes. O sea, perdón, en jornadas más jugosas que puede ser el sábado o el domingo. Claro. Tú lo que puedes hacer es organizar fiestas para los tribunos y los nobles de la ciudad. Inviertes dinero e intentar conseguir fama. También puedes, alternativamente, tú puedes apostar en los juegos. Pero nunca puedes apostar contra ti. Todo el mundo me ha dicho que ¿por qué? Pues porque no. Claro, apuesto por ti y me dejo matar. Un detalle muy curioso que hemos incluido es que tú puedes apostar en falso. Me explico. Tú no tienes dinero. O sea, tu Ludo va de culo y dices, vale, pero yo voy a apostar por Pepe porque es que estoy seguro que va a ganar y voy a jugarme 5.000 estercios. Bien. Si gana Pepe, tú no tienes los 5.000 estercios. Tú no los tienes, claro. Si ganas, pues bien, te llevaste aquí. Y si pierdes, los recaudadores se encargan de recuperar el dinero. De tal forma que tú vas perdiendo gladiadores. Sí, claro, tendrán un valor. Tendrán un valor y van quitándote gladiadores hasta que recuperan la deuda. Con lo cual, bueno, ¿se puede apostar en falso? Sí. ¿Es recomendable? Lo tienes que tener muy claro. Sí. Pero bueno, el tema es ese. Entonces, lo que hemos hecho para que las campañas sobre todo nos saquen excesivamente largas porque luego al final la gente siempre se acaba cansando. O sea, todos hemos empezado una campaña que luego al final no ha terminado nunca y se ha quedado en el aire. Se han establecido las 10 jornadas. A las 10 jornadas se acaba, se elige quién ha sido el Ludo ganador, que va a ser el que más victorias haya tenido. Y como último combate se selecciona al Primus. Eso tiene cierta importancia. Cada Ludo lleva a uno de sus gladiadores. No tienes por qué llevar a mejor. Tú llevas al que tú quieras y se establece un combate. El combate es que cada uno lleva un cráneo y su objetivo es dejarlo en el centro del tablero. El gladiador, que al final de los 10 turnos haya mantenido ahí su cráneo, es el elegido el Primus y se convierte en el ganador. ¿Qué importancia tiene? Aparte de la experiencia adicional que consigue y una serie de cosas. Pues que si continuáis la campaña, o sea, me explico, la campaña dura 10 turnos. Sí, si hacemos otra campaña. Si queréis continuar, o sea, cuando llegan los 10 turnos tú puedes decidir. Mira, yo tenemos aquí dos Ludos que no van a ganar en la vida, cortamos la campaña y empezamos de cero. Pero si la gente más o menos tiene unos Ludos equiparables y quiere continuarla, tú vas a participar en la siguiente campaña con el Primus. El Primus va a estar en tu poder. El hecho de que vaya el Primus da más dinero a la bolsa, con lo cual vas a ganar más dinero y bueno, pues tú una serie de ventajas. Aparte de comprarte gladiadores, es importante saber que también puedes comprar ayudas. Las ayudas son estos marcadores que tenemos aquí y que ahora te voy a pasar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Son esos marcadores. Lo que te permiten son repetir tiradas, evitar que un gladiador salga de la arena por fuera de combate, que se quede en la arena boca abajo en vez de que sea fuera de combate. Y el médico, ¿no? Que para repetir tirada de daño, etc. Exactamente. Entonces hay un detalle muy importante que es el soborno al tribuno. Aquí se pueden activar trampas. Sí, soborno al tribuno, de acuerdo. Vale. El soborno al tribuno significa que tú has cogido a un tribuno de la plebe y antes de que empezara los juegos le has sobornado adecuadamente. ¿Qué implica esto? Que si se activan trampas, que es un evento que se puede activar durante la partida, tú puedes gastar tu tribuno sobornado para que si uno de tus gladiadores la activa, digamos que él diga, no, no, ese no le activa ese amigo. Vale, vale. O también puedes, si un adversario no la activa, utilizar el soborno al tribuno para que sí se active esa trampa. De acuerdo. Vale, ya un poco por terminar de la explicación, digamos que tú, Turudu, siempre lo vas a tener registrado en esta hoja. Ahí apuntas los gladiadores que tienes, sus esquemas, sus atributos, etcétera. De acuerdo. Lo que estábamos hablando un poco de las trampas, digamos que viene con unas cartas opcionales. De acuerdo. Las cartas no se incluyen en el juego porque durante el diseño dieron algunos problemas. No de juego, la verdad es que son súper divertidas. Pero sí que es cierto que pueden decantar que la partida, que un evento determine quién gana una partida. Sí, que desequilibra. Desequilibra, o sea, al final desequilibra. Voy a poner un ejemplo clásico que lo he explicado millones de veces, pero es que la verdad es que fue muy divertido. Un gladiador, de una de las personas que estaba testeando, estaba a punto, estábamos en el turno 10, tenía que llegar, estaba aquí colocado, tenía que colocar un cráneo aquí y había ganado la partida. Me gusta cómo suena. Bueno, se saca en eventos y sale la grupi desaforada. La grupi desaforada es una chica que se lanza por el gladiador que más fama tenga. Curiosamente, el gladiador que más fama tenía era precisamente ese. Con lo cual, el problema de la grupi desaforada cuando sale es que no te permite hacer nada durante ese turno. O sea, te quedas, tienes que activar el gladiador, pero lo activo y no me muevo. Y pasas al siguiente gladiador. Y perdió. Y perdió por eso. Entonces, hubo problema de diseño, esto sí, esto no. Entonces, lo que hemos decidido es incluirlas como un material opcional, para que la gente que quiera jugar con los eventos. Son súper divertidos. Yo la verdad que, si quieres jugar, tienes que jugar con ellos. Pero bueno, lo hemos metido como material opcional, quien quiera jugar con ellos, pues que juegue con ellos. Y quien no quiera, pues... Sí, bueno, eso como opcional, ya cada cual, si te gusta más azar, si te gusta más estrategia, pues ahí lo tenemos. Porque sí que tiene cierto componente de azar, que bueno, es relativo, pero porque generalmente los eventos se han hecho para que afecten a todos. O sea, como las trampas, cuando tú activas trampas, todo el mundo puede activar trampas. Cuando, por ejemplo, la plebe se aburre y te empieza a tirar fruta podrida y cosas por el estilo, afecta a todos los gladiadores. Pero sí que es cierto que hay algunos eventos que van a afectar a un único gladiador y que pueden hacer que la partida acabe como Rosario de la Aurora. Y poco más que contarte, yo creo que está todo. Bueno, Ángel, pues la verdad es que tiene buena pinta. Me he quedado con ganas de probarlo, ahora te reto una partidita. Y bueno, nada, pues cuéntanos, ¿esto está ya a la venta? Sí, ya está a la venta en todas las tiendas a nivel nacional y vamos, en cualquier tienda lo podéis encontrar. Si no lo encontráis, mandarnos un correo en nuestra página web www.kaosxgames.com En la descripción os la dejo también. Perfecto. Y vamos, lo hacemos llegar inmediatamente además para que podáis disfrutar de lo que yo creo que es un juego de gladiadores muy apasionante. Bueno chavales, pues ya sabéis, Ludus, Gloria y Codicia. En la descripción ya tenéis el enlace para hablar con Ángel y bueno, pues ya podéis localizarlo cuando queráis. Y bueno, pues por nuestra parte, pues poco más hay que decir. Nada, simplemente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!